Marcamos nuestro rumbo, iluminando el mundo No hay nada imposible, es mi sueño con el tuyo Enciende tu alegría, no hay nada que lo impida Vamos ya por más Es la luz que siente, cada sentimiento brillará por ti En todos momentos solo cree en mí Y en lo que llevas dentro y en tu fuerza interior Y si estamos juntas, nada es imposible Contigo mi mundo se vuelve increíble Es tu luz que siente al corazón por dentro y a tu fuerza interior Y en tu vida Bia ¡Gracias! ¡Gracias!